Son las 8 y 20, las 7 y 20 en Canarias. Transmite Radio Relo desde La Habana. Y en Madrid, la mala calidad del aire ha llevado al ayuntamiento a continuar con las medidas de restricción del tráfico en el centro de la capital. A continuación, los chiquitos. El gobierno además de reconocer la diversidad sexual y las diferentes identidades. La venta de 5.000 viviendas de alquiler social a fondos buitre durante los gobiernos del partido. La pobreza energética sigue siendo un problema para más de 4 millones de personas. Para celebrar el día de la rebeldía nacional.